Buenas tardes a todos, agradecen a Dios por estar nuevamente acá, junto a ustedes, a los niños, a su directiva, a la profesora, a todos ustedes. Hace una semana estuvimos reunidos acá, ya están colocando los módulos en estos colegios, van a venir acá a medir dónde va a ser instalado el módulo. Bueno, estamos trayendo ahora la Maya Rachel para que hagan el cambiado de su paz, tal como quedamos, ¿ya? El día de ayer yo tenía una reunión con diferentes y referencia de obras, y ya asigné el presupuesto para que este año sea el cerco de este jardín. Este año nomás lo vamos a hacer, ¿ya? Para que ustedes ya no tengan el miedo que la pared se va a caer o va a perjudicar en algo. Entonces, también tengo un ejercicio para sus ollas, ¿cierto? Y sus postillos, que lo estamos trayendo ya en la próxima semana, que viene todo el paquete para todos los colegios. Entonces, estamos cumpliendo con el primer pedido, que es con la Maya. Y la próxima semana estamos ya llegando con los otros pedidos. Gracias por estar acá, y vamos a seguir trabajando. Poco a poco, vamos a ir implementando en el colegio muchas cosas. Hay que tener la paciencia, y vamos a ir a la boca. ¡Muy buenas tardes! Y te agradezco por la oportunidad de besarme a toda la provincia de Beru. Bueno, alcalde, este mediodía hemos sido testigo de un apoyo para este jardín de niños, que recuerdo, era antes un pronoí, un pronoí municipal, y que la gestión anterior generó esta infraestructura que hoy vemos. Sí, antes era un pronoí, ahora está funcionando como jardín. He venido a conversar con la población también para darle la noticia que el día de ayer acabamos de asignar el presupuesto para que se haga el cerco perimétrico, como tú ves, las paredes están en mal estado, en cualquier momento pueden caerse, y esto perjudicar a los niños. Vamos a trabajar en su cerco perimétrico, hoy día también hemos estado entregándole sus pedidos, como es la Maya que va a cubrir el techo de este patio, que como se está viendo, este patio que los niños forman, juegan, en todo el sol, ¿no? Entonces hay que darles una buena calidad de vida también a los niños, porque ellos son nuestra esperanza y nuestro futuro de nuestro distrito. Definitivamente, ese comentario hacíamos justamente hoy cuando vemos en nuestra sociedad pues muchas situaciones delincuenciales donde lamentablemente, pero obviamente no podemos quedarnos en lamentarlo, de que muchos adolescentes se encuentran inmiscuidos ya en estos temas delincuenciales, y hay que trabajar desde ahora para que ellos sientan pues que tienen el respaldo, quizás si no en su totalidad de sus padres, sí de sus autoridades. Mira, yo tengo la idea de que hacer edificaciones es buena, construir colegios, todo, pero también hay que darle calidad de vida a los niños, hay que darle valores, hay que ver que la educación, nosotros estamos pagando profesores, estamos supervisando a paquetes de profesores de buena calidad de educación. Tal vez muchos no invierten en la educación porque no se ve, pero la educación son inversiones a futuros, porque estos niños cuando crezcan vamos a tener niños con valores, niños con principios, jóvenes con principios, con valores y profesionales, y eso va a ayudar a cambiar la ideología de nuestras personas, de nuestros jóvenes que ahora de repente por falta de oportunidades están cayendo en algunos vicios y en la delincuencia, y de ahí hay que apoyarlos también a ellos, y eso va a mejorar, va a mejorar la calidad de nuestro distrito y de toda la provincia también. Alcalde, ¿qué balance nos podría hacer de estos ya cercanos cuatro meses en que ha asumido esta administración municipal aquí en el distrito de Chao? Bueno, en este distrito de Chao, como yo siempre he dicho, no todas las cosas que se hace son malas, ni todas las cosas que se hace son buenas, siempre hay buenas y malas, aciertos y desaciertos, pero creo yo que el balance es positivo porque hemos aportado en la educación, hemos creado la secundaria en el Inca, por ejemplo, que esos niños van a tener oportunidades, en Guamanzaña también, hemos iluminado muchas canchas, losas que antes eran oscuras, servidas de vicios, de delincuencia, ahora vamos a ver los jóvenes hasta la una, dos de la mañana jugando, divirtiendo, esas zonas iluminadas, los vecinos están tranquilos, también estamos invirtiendo en la educación con los docentes, hemos creado las vacaciones útiles, trabajos que se vienen haciendo, donde estamos trabajando también a nivel de los proyectos, los perfiles, los proyectos que deben ejecutarse, estamos gestionando algunos también de saneamiento, y creo yo que en un balance podemos decir que ha sido positivo y esperemos que sigamos así, porque el trabajo no es de tres, de cuatro meses, el trabajo son de cuatro años, y vamos a trabajar para que esto, al final de nuestra gestión, nos lo llevamos tranquilos de haber cumplido lo prometido en campaña por la población, ¿no? Claro, como bien dice el alcalde, el tema de la infraestructura es importantísimo para también el desarrollo, el progreso de una, llamémosle, ciudad que es Chao, pero también en el tema de servicios. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en el comercio ambulatorio y en el transporte? Que dos temas en la propia provincia son aún ahora un problema sin solución. Acá en el caso de Chao, ¿qué nos puede comentar? Bueno, yo me encontré con un problema bien grande en el tema del transporte y del comercio. El comercio ambulatorio ya nos gana en las calles de nuestro distrito. Tenemos una avenida industrial que es intransitable ahora, en plena avenida, tenemos la ribera. Yo me he reunido con los comerciantes, los ambulantes, como yo les he dicho a ustedes, ya no son ambulantes. Ya hicieron de la calle su puesto. Y un ambulante es aquella persona que transita, pero no que se establece. Y, bueno, ellos han entendido, han entendido de que debemos ordenarnos, y estamos ordenando para su reubicación. Para su reubicación, porque yo no necesito las calles transitables para reubicar el tránsito. Porque si yo no reubico el comercio, no voy a poder mejorar el tránsito. Y la idea es que el transporte provincial y el transporte interprovincial que estamos teniendo acá en la zona, no solamente se congestione en la Víctor Raúl, sino que ingrese a las calles aledañas de nuestro distrito para que más personas se beneficien y así descongestionemos. Entonces estamos trabajando también, estamos sacando una ordenanza, estamos trabajando en la ordenanza para declarar zonas rígidas en el distrito y así no se pueden estacionar, porque a veces en la calle, en la avenida César Vallejo se estacionan todos los colectivos y nosotros a veces no tenemos la competencia, pero declarando zonas rígidas podemos reubicarlos, porque es un caos a veces. Entonces estamos trabajando sobre esos problemas. Ya conversé con los ambulantes y yo les he dicho que sí o sí los voy a reubicar. Que me disculpen ellos porque es un trabajo, pero la población también necesita una ciudad ordenada y limpia. En cuanto a la salud, acá tienen ustedes un puesto de salud que en Tito y yo también, de alguna manera se ha fortalecido, sin embargo, la población también sigue creciendo, por ello la demanda aumenta. Sí, la salud es algo muy importante, estamos haciendo los proyectos también para adquirir ambulancias para los sectores, estamos pagando también profesores, sus tetras en los sectores de acá en el puesto de salud de Chao y estoy asignando presupuesto para la ampliación de la posta médica de Nuevo Chao, de la posta médica de Nuevo Chao y la posta médica de Buenavista para su cerco y una ampliación de unos ambientes para que pueda haber mejor atención a toda la población. ¿Qué nos puede comentar respecto a las carreteras hacia el interior de la sierra de Chao? Bueno, hace unos meses atrás firmé un convenio con el alcalde de la provincia de Santiago de Chuco y con el alcalde de Guaso para arreglar la carretera Chao-Cruz Maca que favorece a nuestros vecinos del pie, de un lambal y también hemos firmado un convenio gracias al alcalde Neigames también para poder contar con maquinaria que ellos tienen para poder arreglar todas las carreteras de acceso a nuestro distrito y estamos trabajando por el perfil y el expediente del asfalto de Chao-Buenavista y Guamanzaña como tanto lo necesita la gente. En cuanto a la seguridad, recuerdo que había también encaminado un tema de las videocámaras, algunos elementos que sirven para mejorar el tema de la seguridad aquí en Chao. Sí, estamos trabajando un proyecto grande un proyecto grande para financiarlo con el gobierno nacional esperemos que nos salga está bien encaminado es un proyecto por más de 7 millones de soles que involucra cámaras, camionetas, motos y una infraestructura para el centro de monitoreo y ese proyecto lo estamos trabajando pero no podemos esperar también hasta que salga el proyecto y ya estamos trabajando en poner cámaras de biogilancia en nuestro distrito y posiblemente la próxima semana ya están instalando las cámaras aquí en nuestro distrito en los puntos más cercanos y en los puntos más delincuenciales para, por ejemplo, disuadir porque son disuasivos y contar también con la seguridad ciudadana ahora contamos ya con 25 agentes y estamos coordinando con el comandante Luis Revilla él nos está apoyando con 12 efectivos y estamos trabajando con él un plan operativo para distribuir tanto la seguridad ciudadana como la policía en los diferentes sitios de nuestro distrito de Chau En cuanto a Valle de Dios el tema de la formalidad ¿cómo va encaminado? Sí, Valle de Dios ya está encaminado en estos días yo debo estar entregando los certificados de posesión a todos los pobladores y en unos meses más ya sus títulos de propiedad para que todos estén tranquilos y seguros ya que es propiedad y les pertenece puedan gestionar algún crédito y puedan tener la tranquilidad y vivir seguros además estamos gestionando ante el gobierno nacional un proyecto de agua y alcantarillado de más de 9 millones para todo Valle de Dios En cuanto a las actividades diríamos de rendir en este caso homenaje a la patria a la musculatura de Chau siempre se ha caracterizado por realizarla hoy ha habido una reunión de coordinación justamente para este tema del deslizamiento del pabellón nacional Sí, hoy día había una reunión con todas las entidades instituciones que están en nuestro distrito tanto los centros educativos como las demás instituciones para hacer un cronograma de actividades para el deslizamiento del pabellón nacional que es algo que se tiene que hacer todos los domingos porque ese es el respeto hacia nuestra patria y hay que sentirnos orgullosos de nuestro país y donde nacimos y yo me siento orgulloso de ser peruano Bien, alcalde muchas gracias bueno y auguramos pues éxitos ¿no? en lo que todavía esta gestión que está iniciándose porque como vemos aquí en esta institución educativa y muchas más pues seguramente necesitan también del apoyo municipal como la espera también la población de Chao Sí, yo estoy aportando por la educación porque para mí la educación es lo más importante en nuestro distrito gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estudiar soy profesional soy ingeniero de sistemas y quiero darles oportunidad a los jóvenes de mi distrito que tengan esa oportunidad hace unos días yo estuve inaugurando aperturando el CEPUN con 40 jóvenes y explicábamos que siempre ingresan 5, 6 hasta 7 jóvenes pero por qué no aspirar que ingresen esos 40 jóvenes a la Universidad Nacional de Trujillo y yo hice un compromiso con ellos me hice un compromiso me voy a dar el tiempo que los martes y jueves a partir de las 7 de la noche hasta las horas que ellos quieran quedarse yo les voy a enseñar personalmente matemática, física y química porque tengo el conocimiento me preparé también en la Nacional de Trujillo y eso es un compromiso y mi reto es que ingresen los 40 y si no en los 40 por lo menos 39 pero ese es mi reto porque quiero que todos los pobladores de Chao y los jóvenes tengan oportunidad de estudiar porque eso nos va a cambiar nuestra economía y va a llevar al desarrollo de nuestro distrito muchas gracias alcalde buena suerte en la gestión bueno, te agradezco a ti César y gracias a toda la provincia de Belú